Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo semanal Amor y Algo Más. Y esta vez hay la oportunidad para ellos y ellos del signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, don like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol Ascendente y Venus, mi querido Libra. El viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Ten mucho cuidado con las estafas, ¿vale? No me estoy promocionando, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Tengan cuidado. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Muy bien. Mi querido Libra, no sé por qué puedo visualizar unas manos que están cogiendo o están viendo lo que es, puede ser un ordenador, una computadora, o un móvil o un celular. Pero yo puedo interpretar esto como que tú tienes ganas de comunicarte o la persona de tu interés tiene ganas de comunicarse contigo o te lo estás pensando en algo Libra. A lo mejor de repente te gusta una persona y en estos momentos dices, ¿será bueno comunicarme con ellos? ¿Será bien que yo diga hola, cómo estás? ¿Lo tomarán bien? Vale, te estás comiendo la cabeza, te estás comiendo la cabeza. Cuando prácticamente no has hecho nada, es que ya tienes inclusive como taquicardia, como tensión, como que te pones nervioso antes de poner la primera letra. Mi querido Libra, estoy sintiendo un Virgo para vosotros muy fuerte. El otro punto que puedo sentir, no sé por qué siento que muchos de vosotros en estos momentos están en una incrucijada, por llamarlo así. Tenías mucha ilusión por una persona, te gustaba demasiado esta persona, pero de la noche a la mañana o simplemente en el transcurso de los días, de las semanas, de los meses, como que tú empiezas a perder interés por ellos o por ellas. Es esto, esto es especialmente para aquellos que están en pareja. El otro mensaje que te puedo dar puede ser una lectura espejo, que a lo mejor me dice Richard, no soy yo, son ellos. Yo siento que están perdiendo interés, yo siento que prácticamente me ocultan algo, o he visto algo en su móvil, en su computadora, o cada vez que yo me acerco guardan el móvil. Esto puede pasar a veces, pero mi querido Libra, no todo tiene que ser infidelidad. Yo que sé, a lo mejor de repente está viendo una película que no quiere que tú lo veas. Es así, pero vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir el tarot Ryder Wild? Por otra parte, Libra, ¿por qué te pones tan nervioso o nerviosa si no has dicho ni hola? ¿Vale? Si quieres comunicarte con alguien, comunícate ya. Ah, vamos a ver. Nos están diciendo, la carta del siete de espadas, toma lo que es tuyo y no mires para atrás. ¿Vale? Toma lo que es tuyo. Yo lo que estoy viendo aquí, que a lo mejor de repente me dice Richard, estoy conociendo a tantas personas, o siento que existen muchas personas, pero no me dan esa estabilidad que yo quiero. No, no encuentro esa tranquilidad. O que a lo mejor de repente, Libra, tú te estás engañando también. Puede ser que estés conociendo, yo que sé, a Pepito, a Pepita, yo que sé, al portero, al vecino, a la vecina. ¿Vale? Pensando que a lo mejor por ahí vas a encontrar lo que es el amor, pero veo que no te llena nada. No te llena nada, Libra. En estos momentos, puede ser que en tu cabeza todavía siga el recuerdo de una persona, o que simplemente me dices, Richard, estoy confundido, no sé lo que quiero. Entonces, tómate un tiempo para ti. Tómate un tiempo. Por otra parte, te van a llegar propuestas, te van a llegar oportunidades, oportunidades que tendrías que aprovechar, ¿vale? Que tendrías que aprovechar. Porque estas oportunidades, así como llegan, así se van también. Así se van. Porque tiene la carta del siete de espadas aquí. Oportunidades en tu vida. No dejes pasar las oportunidades, ¿vale? La suerte a veces nos sonríe solamente una vez. Tanto lo que es en la parte económica, como lo que es de repente en la parte de los proyectos. O puede ser con el amor. Pero yo veo aquí que te llega un regalo, te llega de repente un dinero, una propuesta. Tiene la carta del sol. Vas a ver claridad. Ah, esta situación es para tu superación o simplemente para que te liberes de una historia también. Muy bien. Vamos a ver. Pero nos hablan de oportunidades. Nos hablan de deseos cumplidos también. Vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot vidente de luz. Vamos a ver. Mi querido Libra, te noto un poco confundido. Puede ser que a lo mejor en estos momentos estás en una encrucijada de querer tomar una decisión, a lo mejor hasta radical. Como diciendo Richard, estoy en una fantasía, estoy viviendo con una persona que no me hace feliz, estoy aguantando una relación que no me hace feliz. Entonces quizás tienes que tomar una decisión. La carta del seis de copas y la carta de la gran sacerdotisa. Algunos de vosotros, Libra, están lidiando con personas, la cual de repente esto, no sé por qué siento que tú me dices, siento que ellos o ellas son especiales. Tú sientes que a lo mejor puede ser tu alma gemela, puede ser tu llama gemela o que lo conoces de toda la vida, aunque nunca de repente has tratado con ellos. Porque tenemos aquí la carta del seis de copas y la carta de la sacerdotisa. Mira, a lo mejor de repente estás con ellos o con ellas y me dices, Richard, hacemos cosas en la cual me deja a cuadros, porque digo, ya lo he vivido. Todo, todos estos acontecimientos ya lo he vivido con ellos o con ellas. Muy bien, vamos a ver qué más nos están diciendo, ¿vale? Entre un grupo de ustedes también hay una diferencia de edad, ¿sí? ¿Tienes miedo de repente ser juzgado o juzgada? ¿Tienes miedo que a lo mejor cuando tu entorno o inclusive en tu trabajo descubran ese sentimiento que tú tienes por ellos, a ti te juzgue todo el mundo? ¿Vale? Porque tenemos aquí la carta del sacerdote y la carta del ocho de oros. Muy bien, vamos a seguir con la lectura. Te voy a cambiar de mazo. ¡Wow! Las cartas hoy día. ¿Cómo están? ¿Quieres hacer un salto o vas a hacer un viaje? O a lo mejor me dices, Richard, se acabó. Todo este tiempo he estado de repente sintiendo que el mundo me juzga, aparentando algo que no soy, pero ahora quiero abrazar a ellos, ahora quiero besarles, quiero decirles que les amo, que les amo, ¿vale? No sé por qué siento, Libra, que tú tienes un amor en secreto, ¿vale? Tienes un amor en secreto. Me sale la carta del cinco de copas y la carta del tres de oros. Por una parte también, en algún momento, como esto nos pasa a todo el mundo, cariño, te digo así, en algún momento de repente me dices, Richard, ¿sabes por qué aguanto a esta persona? ¿Por qué? ¿O sabes por qué aparento una relación que no me llena? Porque he tenido experiencias y todas esas experiencias siempre han sido muy negativas en mi vida. Y he encontrado una persona, a pesar de sus defectos, que me llena o que simplemente cubre mis necesidades, ¿vale? Como que no quieres salir de tu centro de confort, Libra. Tú no quieres salir de tu centro de confort. A pesar que a lo mejor no eres feliz con esta persona. Te lo voy a enseñar. Puede ser que muchos de vosotros no son felices con ellos ni con ellas, pero sin embargo, tú lo que quieres es tu estabilidad. Porque tenemos aquí también la carta del rey de oros. Te lo voy a mostrar. Tenemos aquí la carta del rey de oros. El otro punto que te puedo decir. ¿El amor de tu vida tranquilamente está lo que es en la distancia? ¿O puede ser que me dices, Richard, todo fuera diferente, si yo tuviera de repente ese gran viaje, si pudiera estar con ellos, hay una distancia para un grupo de vosotros que les separa. Amores a distancia, amores que a lo mejor de repente tienes sus cosas buenas como sus cosas negativas. Algunas veces se llevan bien, otras veces se quieren sacar los ojos, otras veces de repente te sientes seguro o segura con ellos, pero luego de ahí viene de repente preguntas y respuestas. ¿Estaré haciendo bien? ¿Vale la pena perder tanto tiempo? ¿Vale la pena de repente continuar con este amor a distancia? Y tenemos aquí la carta del paje de copas. El otro punto que te puedo dar. Existe una persona en la distancia que siempre te está esperando, Libra. Existe una persona en la distancia que siempre te está pensando también. Vamos a continuar. La carta del ocho de bastos y la carta del dos de oros. Pero por otra parte, me vuelve a salir aquí. No sé por qué estoy sintiendo que para un grupo de ustedes tienen muchas inseguridades, tienen muchas dudas si deberían continuar con esa relación. Tú quieres hacer un cambio, en pocas palabras. Tú quieres prácticamente empezar otra vez. Sí, tienes muchas dudas, muchas inseguridades con la relación actual que tú tienes. Puede ser que la distancia te ha cansado. Puede ser que a lo mejor me dices, Richard, no estoy con la persona indicada. Empiezas a darte cuenta que tendrías que apostar por una nueva relación, por un nuevo amor. Pero veo esa necesidad de que tú quieres hacer un cambio. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Me sale un virgo, capricornio, otro capricornio, piscis o acuario, un libra y un cáncer. Muy bien. Vamos a seguir con la lectura. Vamos a ver, te voy a mostrar lo que es el oráculo. Vamos a ver qué te dice el oráculo, ¿vale? Una predicción. Listo. Vale. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Tenemos la figura de la fotografía. Tengo aquí lo que es su micrófono, ¿vale? Que alguna vez un seguidor dijo es un báculo, que a lo mejor es el poder. Yo no entiendo. Si yo lo veo aquí que es un micrófono, ¿cómo puedes saber tú que es un báculo? Tenemos aquí lo que es una corona. Tenemos un carro. Tengo lo que es aquí el tiempo y un dragón. Perfecto. Vale. Vamos a hacer caso del seguidor, ¿vale? Vamos a hacer caso. Tranquilamente. Como aquí tengo lo que es una corona y un báculo, que es un micrófono, pero lo vamos a tomar como un báculo. Tranquilamente me está diciendo, libra, tú eres el rey y la reina de tu historia. Tú tienes el poder en estos momentos. Todo depende de que tú tomes esa gran decisión de hacer un cambio, porque tú quieres cambios en tu vida. El otro mensaje. A lo mejor de repente, los problemas que tú tienes en esta relación es la distancia, o que simplemente falta, no agallas, te falta decisión de tener un acercamiento, porque te he podido visualizar con ese móvil o con ese ordenador, esa computadora, ese celular, que tú quieres comunicarte con ellos. De que tú quieres expresar algo, pero te quedas ahí, no avanzas, no avanzas, ¿vale? Puede ser que existe un grupo de vosotros en la cual siempre para viendo imágenes del pasado, para viendo la fotografía de la persona de tu interés, su estado, su Instagram, lo que sea. Esto, como tenemos aquí lo que es un dragón, te llena de repente, yo que sé, de pasión. Como que a veces de repente dices, ¿cómo sería estar con esta persona? ¿Cómo sería mi vida si me doy lo que es una oportunidad? ¿Funcionaría o no funcionaría? Te haces preguntas, preguntas, estás pensando mucho, libra, y no actúas. Estás pensando mucho y no actúas. El otro punto que te puedo decir, tú en estos momentos, de repente quieres hacer un viaje sorpresa, porque has descubierto algún tipo de foto, o algo que te ha causado mucho celos, o a lo mejor de repente vas a hablar con ellos también, con la persona de tu interés. Una foto, un mensaje, algo por el estilo, pero tú te has quedado ahí plasmado. Te ha causado demasiado celos, demasiado, y tú quieres actuar ya, porque tengo aquí lo que es el símbolo del tiempo. Como que quieres decir, como que me dices, Richard, tengo que hablar ya, tengo que aclarar esto, porque si no todo, esto me consume, me carcome. Te ha llegado una noticia, has visto una foto, una foto en especial, ¿vale? Has visto una foto en especial, la cual te ha puesto muy nervioso o muy nerviosa, y necesitas aclarar esto con ellos. Porque esto es un micrófono, necesitas hablar, necesitas respuestas. Esta situación te está poniendo muy, muy, muy nervioso, mi querido Libra, muy nervioso. O que a lo mejor de repente tú siempre estás viendo la foto, o los videos de la persona de tu interés, y tienes esa necesidad de hablar con ellos o con ellas. Muy bien, vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas. Voy a sacar lo que es el tarot elemental. Vamos a ver. Mi querido Libra, vamos a ver. Me sale la carta del as de copas. ¡Wow! Las cartas, por Dios. Vale. Me sale también lo que es el ermitaño, la carta de la estrella. Me salieron muchas cartas. Muy bien. Te voy a entregar todas. Muchos de vosotros están lidiando con alguien que puede ser de elemento agua, también. Puede ser también un aire, ¿por qué no? Porque me sale lo que es el ermitaño. Por una parte nos dicen, quizá de repente en estos momentos, como me sale aquí la carta de la estrella, un acuario, puede ser un acuario, puede ser un virgo, puede ser un libra también. Libra. Me dicen, y un cáncer, ¿vale? Yo creo que muchos de ustedes están con una persona que puede ser del signo acuario simplemente porque no quieren salir de su centro de confort, ¿vale? Se sienten cómodos o cómodas con esta persona. O con alguien de elemento aire. Pero me inclino más a un acuario porque sale la carta de la estrella. Esta persona te da seguridad. Esta persona te da tranquilidad. Pero, sin embargo, tú siempre estás observando a otra energía, a otra persona. Con esta persona, a esta persona que tú lo observas, de repente estás viendo su evolución, su crecimiento, o ves que ahora es una persona interesante. Y te gustaría tener algún tipo de contacto, de comunicación con ellos. Vamos a ver. ¿Qué mano dicen? Sí, estás enamorado o enamorada de una persona que a lo mejor de repente estás viendo su crecimiento. Puede ser un cáncer, ¿vale? Puede ser un cáncer tranquilamente para vosotros. No tienes contacto, perdón, o el contacto no es fluido entre ustedes dos. Pero tú estás pensando en ellos o en ellas. Vamos a ver. ¿Qué más nos quieren decir las cartas? A lo mejor de repente, mi querido Libra, tienes que salir de tu centro de confort y atreverte a dar pasos para estar en contacto con ellos o con ellas. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué más nos quieren decir? La letra Y, la letra X, está oscurecido aquí, a pesar que estoy con una luz, parece que hasta mi luz ha oscurecido. La letra Y, la letra X y la letra B. Te enseño, ¿vale? Y, la letra X y la letra V, perdón. La letra V. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir para vosotros, solteros y solteras. ¿Qué mensaje nos quieren dar para solteros y solteras? Solteros y solteras. A ver. Muy bien. Muchos de vosotros, la persona de su interés, tú sientes que hay una conexión con ellos. Sí. Puede ser que la persona de tu interés sea mayor que ustedes, porque tengo la carta de la sacerdotisa y la carta del sacerdote. Esta persona, tranquilamente, te gusta mucho porque es una persona que a lo mejor desprende belleza. O es una persona que simplemente sabe lo que quiere. Veo una persona que, a lo mejor de repente cuando vosotros han tratado, como que lo veías un poco misterioso, misteriosa. Vale, un poco orgulloso, quizás de repente orgullosa. Pero, sin embargo, en algún momento, tú has sentido de que hay química entre ustedes dos. Pero las cosas cambiaron por cualquier motivo. Veo que ustedes no llegaron a nada, a nada. Pero, sin embargo, me sale aquí la carta de la rueda y la carta del 10 de bastos. Te piensa, te extraña, te añora, al igual que tú también piensas y añoras a esta persona. Esta persona, tranquilamente, puede ser alguien de elemento agua, puede ser también de elemento fuego, ¿vale? Pero hay una diferencia de edad entre ustedes dos. Ya sea que tú eres menor o que tú eres mayor que ellos. ¿No has podido olvidar? No. A lo mejor, de repente, la persona de tu interés también tenía el mismo trabajo que tú, ¿vale? O estaban en la misma empresa, en la misma área. Sí, aunque ustedes no tengan contacto, aunque me diga Richard, ya no sé nada de ellos, ¿vale? Como que se ha perdido la comunicación, ellos o ellas aún te están pensando, te están pensando, ¿vale? Con esto que te quiero decir, que te quieren, te quieren, pero es el orgullo. Es el orgullo que prácticamente les aleja. Economía. Vamos a ver, economía. La carta de la fuerza, tienes un deseo. La carta del juicio, ese deseo se va a realizar. La carta del carro. Y la carta de la estrella. Te espera un proyecto, un negocio, un regalo, lo que es en la economía. Te viene abundancia en la economía. Tú has estado deseando esto, has estado pensando, has estado meditando, y Dios, el universo, te lo va a dar. Sí, todo lo que tú quieras hacer en trabajo, en proyectos, en negocios, prácticamente Dios, el universo, te lo da. Tienes la estrella y tienes la carta del carro. Avances. Es como por destino que te viene. Es como destino. O te viene una suma de dinero fuerte, o simplemente ese proyecto, ese negocio que estás empezando, va a empezar a surgir como la espuma, mi querido Libra. O si te quieres cambiar de trabajo, adelante, porque va a ser mucho mejor para ti. Muy bien. Vamos a ver. Las características. Las características. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir las características? La persona de tu interés tranquilamente trabaja contigo o trabajó contigo. Cabello negro, delgado o delgada. Una persona muy alegre. Por otra parte, muchos de vosotros de repente han estado lidiando con alguien que puede ser que tenga rasgos afroamericanos o mulatos. Cabello muy cortito. Veo que es una persona que a lo mejor trabaja algo en eventos o fiestas. O puede ser un camarero, puede ser un cocinero, trabaja en una discoteca, trabaja en una barra, cualquiera. ¿Vale? Por otra parte, la carta del siete de espadas. Sientes que hay una persona de elemento aire también que te está engañando o te está mintiendo. Sientes que a lo mejor de repente esta persona siempre hace algo en tu contra o está preparando algo en tu contra. Hay un grupo de ustedes que está lidiando con una persona que puede ser mayor que vosotros. ¿Tienes miedo que esto salga a la luz? ¿Vale? O que a lo mejor de repente me dices, Richard, existe una persona que me está amenazando. Que quiere que prácticamente que tu secreto salga a la luz. O que tú, mi querido Libra, tienes un amor en secreto. Y en estos momentos sientes que ellos o ellas que saben de tu secreto te amenazan. ¿Vale? Por otra parte, la carta del emperador. Tranquilamente la persona de tu interés es una persona que puede ser un catedrático, una catedrática. O una persona que trabaja algo relacionado con la estrategia. El otro punto, la persona de tu interés tranquilamente puede ser que trabaje algo relacionado con la construcción. O que simplemente todo lo que esté relacionado con el mantenimiento de la casa, del hogar o edificios. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Libra. Un fuerte abrazo. Bendiciones de corazón. Recuerda que tú eres importante y especial. Hasta la vista.